Nunca habrás sentido tanto alivio como ahora que mi libro ha llegado a tus manos. Aunque dicen que las mujeres no nos queremos ayudar entre nosotras mismas, este libro lo he escrito para ti, mujer, que te encuentras en cualquier parte del mundo, que te sientes desesperada, angustiada, deprimida y que piensas que la plenitud de tu vida ha llegado a su fin. Mi deseo, querida lectora, es que este pequeño manual te cambie la existencia para siempre y llegues a ser realmente libre y feliz. Porque al final, lo que cuenta no son los años de vida, sino la vida de esos años.